Curru, cucu, que alegre canta una paloma en su nido Cuando la estaba queriendo, pues ella armó su bolido ¿Para qué quiero amores tan lejos si me han de echar al olvido? Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Voló y se fue, se fue de mí, para olvidar mis amores Cuando la estaba queriendo, pues ella me dio muchas flores ¿Para qué quiero amores tan lejos si me han de salir traidores? Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Voló y se fue, se fue de mí, ya está marchito a su nido Cuando la estaba queriendo, pues ella me echó en el olvido ¿Para qué quiero amores tan lejos si me han de echar al olvido? Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó Busca amores a tu gusto, el mío ya se ausentó